Sabías el por qué, eres una persona única en todo el mundo. Cada persona tiene algo que la hace única, ya sea su personalidad, sus talentos o sus creencias, no hay nada como la singularidad para hacernos destacar y sentirnos especiales. Las personas que se sienten cómodas con sus atributos únicos suelen ser las más seguras y felices, así que por qué empezar por entender mejor que nos hace únicos. Puede ser algo tan pequeño como nuestra letra, o algo tan grande como nuestra personalidad, no importa lo que sea, todos tenemos algo que nos hace destacar entre la multitud, podemos utilizar esta información para encontrar nuestra identidad y saber el rumbo de nuestra vida, cuando nos centramos en estas cosas, podemos empezar a vernos a nosotros mismos bajo una nueva luz. Finalmente, hay que tener en cuenta el hecho de que cada persona tiene un don especial, es posible que no sepas exactamente cuál es el tuyo, pero procura descubrirlo y utilizarlo, para beneficio de tus seres queridos y tú mismo.